Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes a carcajadas Qué equivocada, yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Antes sola que cobarde Afrontaré las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores, pero cobarde Solo hice mal en darte Mi confianza, mi esperanza, mi pasión Mi tiempo, mi cuerpo, pero ya es muy tarde Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes a carcajadas Qué equivocada, yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Y si preguntan por qué cortamos Ay, les diré Que no pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla De tus zapatos